¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mi fanito me he quedado Solitario en la vida ¡Suscríbete! Sin cariño de mi madre Por la culpa de la muerte Por la culpa de la muerte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sin llorar, señoras La vida es así El destino es así La vida es eterna en esta vida Se nace, se crece ¡Una vez cantamos! ¡Arriba la mano todos! ¡Arriba la mano todos! ¡Arriba la mano todos! ¡Suscríbete! ¡Cantemos, cantemos! ¡Échala! ¡Échala! ¡Arriba la mano todos! Mi pecado he cometido Para sufrir la vida Esperando La que es mi refugio ¡Arriba la mano todos! ¡Arriba la mano todos! ¡Arriba la mano todos! El fin de producciones Salazar Producciones Yo Maxi Internacional ¡Arriba la mano todos! ¡Arriba la mano todos! ¡Arriba la mano todos! ¡Arriba la mano todos! ¡Gracias señores! ¡Arriba la mano todos! ¡Vámonos! Necesito consuelo, necesito consuelo No quisiera recordar los días que yo viví Junto a mis hermanitos llorando yo lo pasé No quisiera recordar los días que yo viví Junto a mis hermanitos llorando yo lo pasé ¡Eso, eso! ¿Cómo se baila? ¿Cómo se goza? Con el pupita cazador ¿Dónde está la gente sufrida? ¿Dónde están los huérfanos? ¡Levanten la mano todos arriba las manitos! ¡Los huérfanos arriba! ¡Los huérfanos arriba! ¡Los huérfanos arriba! Esta canción para todos los huérfanos, para todos los huérfanos ¡Señorar, señorar! ¡Esa! ¡Hora! Esto se baila así Y esto se goza así Y esto se baila así Y esto se goza así Una vueltecita y otra vueltecita Y una vueltecita y otra vueltecita ¡Vamos, Santito! ¡Santito! Hoy el poeta buscará un cará ¡Los de los cueros! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Jos sí! ¡Los huérfanos arriba! ¡Los huérfanos arriba! ¡Los huérfanos arriba! Es la lucha ser lucha, ser lucha, ser lucha. Se lucha ser lucha. Donde están las mujeres… Cuando están... Ellora... Te gusta, te gusta, te gusta, te gusta, te gusta, te gusta Y ese pasito es Yuri, ese pasito es Niko Y ese pasito es Yuri Y acepta, nuestro amigo Hablando a ti Producción es Dime un sonido Ahorita no te voy a dar Qué bonito, qué bonito, qué bonito ¿Cómo se goza, señores? ¡Claro! 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 Esos son Chuanza ¡Pesos son los guerreros! ¡Eso es los Pumbitas! ¡Pesos son los Guerreros! ¡Claro, ya, ya! ¡Claro, ya, ya, ya! ¡Claro, ya, 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 ya! ¡Pesos son los guerreros! Los internacionales Guerreros del Perú Y el Pumbita, Puz unknown, le pone el loco Revió cae laなら ¡Camifón! ¡Saludos! Dimensión Con amor Ahí no más, señores Ese gato Ese mister gato